Hola amigos, hoy vamos a hacer una receta súper rápida y muy económica de arroz con pollo Pero antes de empezar, si os gustan mis vídeos, por favor, suscribíos aquí abajo y dejadme un buen like Vamos a comenzar Vamos a una sartén, le agregamos un poquito de aceite de oliva Un ajito, una cebollita bien picadita y un pimiento verde Y todo esto lo vamos a dejar cocinar con un poquito de sal Una vez la cebolla esté pochadita, le vamos a agregar el pollo En mi caso es pechuga de pollo cortada a dados Pero lo podéis hacer con trozos de pollo enteros, como patas, alas, lo que más os guste Y dejamos que todo esto cocine Una vez el pollo esté blanco, le vamos a agregar un tomate bien picadito Y removemos bien Y lo dejaremos cocinar dos minutitos Y cuando pase ese tiempo le agregaremos sal a gusto Y las especias que más nos guste En mi caso le voy a poner una buena cucharada de pimentón picante Y entonces bajaremos el fuego y dejaremos que esto cocine lentamente 5 minutitos Y cuando pase ese tiempo le vamos a agregar el arroz Yo estoy utilizando arroz redondo, pero puede ser el que más os guste Recordad que si utilizáis un vaso de arroz serán dos vasos de líquido, de agua o de caldo Y ahora vamos con los líquidos Aquí tengo un vaso de agua con colorante alimentario Podéis no utilizarlo si no queréis Y el siguiente vaso sería o de caldo o de agua como es mi caso Con una pastillita de ave creme Y ahora solo nos queda esperar a que el arroz chupe todo el caldito Y este es el resultado La verdad es que es súper apañado, muy económico y está delicioso Si os ha gustado mi vídeo dadle a like, suscribíos y nos vemos en la siguiente receta ¡Gracias!